Teletón se realiza este viernes y sábado y ya se vive una fiesta en Guatemala. Tenemos más detalles al respecto. Los salones 8 y 9 del Parque de la Industria serán escenario de la Teletón de este año. Los días viernes 19 y sábado 20 de julio. Organizadores se muestran optimistas en lograr sobrepasar la meta de recaudación de 27 millones de quetzales para continuar con las terapias de rehabilitación de niños y niñas con discapacidad. Desde las 18 horas de este viernes dará inicio el evento de amor y de esperanza que será transmitido por los canales 3 y 7 de la televisión guatemalteca. El corazón del guatemalteco es un corazón noble, es un corazón dador, es un corazón solidario y no porque nos lo estemos inventando sino porque lo hemos visto. Imagínese usted, en 33 años logramos desarrollar el sistema de rehabilitación infantil más importante que hay en Centroamérica. Logramos de la nada, porque en 1986 cuando este proyecto inició no había nada, ningún tipo de infraestructura para la atención de las personas con discapacidad en cuanto a servicios de rehabilitación. Logramos a lo largo de estos 33 años no solamente desarrollar ese sistema sino además traer al país equipo como el único equipo de rehabilitación robótica que hay en Centroamérica, el único laboratorio de análisis de la marcha, 8 salas de estimulación sensorial, 7 equipos de rehabilitación virtual. ¿Cómo no vamos a ser optimistas cuando vemos que la gente es solidaria? Además, se refirió a los artistas que han confirmado su participación y que se estarán uniendo a este evento de esperanza. Bueno, pues que se acerquen, vamos a tener un programa muy bonito, muy variado. Tenemos artistas de distintos géneros, de distintas edades. Hoy en la tarde vamos a develar ya el listado final de artistas que nos van a acompañar, pero les puedo adelantar algunos. Va a estar con nosotros Joey Montana, Playa Limbo, va a estar Isan Yunas, que es el niño de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Va a estar para los más, los que son digamos más de mi generación o un poco más, va a estar María Conchita Alonso, nos va a acompañar también Marcos Yunas, que fue un artista y es un artista muy reconocido para gente de nuestra generación. En fin, yo creo que vamos a tener un espectáculo con artistas, con historias de vida, con los artistas nacionales, los presentadores de la Televisión Abierta de Guatemala, más algunos otros que se están sumando para venir a apoyar la causa y muy contentos porque el esfuerzo de todos, el trabajo de todos y como dice el lema, Juntos Todo es Posible, en ese mismo sentimiento esperamos poder lograr la meta este próximo sábado. Y recuerde, Juntos Todo es Posible.